Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue, Raúl Acosta y Oro Sólido. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Y Dios suelta la flecha puya. Hasta las seis, hasta las seis. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar, por aquí y por allá. A ella le gusta disfrutar. Cheque bebe, que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Ella mueve su cintura. Ube bebe, con caché y con sabrosura. Cheque bebe, bien sensual y con frescura. Ube bebe, y se mueve, y se mueve, y se mueve. Que baile la morena, que brinque la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Vamos al mambo, al mambo, al mambo. Y esto es, por un sueño, por un sueño. Y en inglés. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Pero lleve a los tres, a los tres, pa que repiten. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero bebe. I love you baby, I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero bebe. Al mambo, al mambo. Indio suerte a la que estaba en la bulla, hasta la que se. Apreta ahí, no hay ahí, así, así. I love you baby, I want 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 you baby, I I love you baby, I need you baby, I want you baby, te quiero baby, I love you baby, I need you baby, I want you baby, te quiero baby, mi amor, señorito, señorito.